En México, nunca tantas familias habían podido comprar su propia casa. Gracias al manejo responsable de la economía, que permite las tasas de interés más bajas en décadas, y al anticipo con el que apoyamos a las familias más pobres, ahora es más fácil adquirir tu propio hogar. En menos de cinco años, casi tres millones de familias mexicanas ya tienen casa propia y un patrimonio para sus hijos. Con hechos, construimos un México más fuerte. Quinto Informe de Gobierno, Gobierno Federal.